Si te pido un beso vendámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bambam Sabes que esa beba está buscándole mi bambam Prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuanto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después sale